¿Qué tal mi gente? Bueno, Omar Suárez ha detonado la bomba que va a sacudir a Telecinco al menos en la próxima semana seguramente con el tema de Sofía Suez, con tampoco mucho contenido y la verdad que lo que ha dicho es bastante potente. Bueno, no para de sacar pecho Kiko Jiménez con que tiene una relación consolidada, nada que ver con la de Alejandro Nieto y Tania, ¿vale? Porque tuvo esa infidelidad hace dos, tres años en la idea de las tentaciones, que no se ha vuelto a repetir. Y bueno, no obstante, él saca mucho pecho de esa relación que tiene tan formal, tan seria, de cinco años, tan sana. Pero bueno, ahora sale Omar Suárez y dice que no es tan sana como él. Dice que Sofía, mientras que ha estado en su perviviente, se le ha ofrecido o se le ha insinuado a un chico y no es quien nosotros pensamos. Es decir, ya se caen un poco de la terna de los previsibles, los Logan, Abraham e incluso Bosco. Entendemos que cuando dice eso es porque es otro, pero ¿a quién se refiere? Bueno, pues vamos a verlo, vamos a verlo porque está bastante interesante el temita, ¿no? Bueno, Omar Suárez, ahora vemos el vídeo, ¿vale? Se atreve a señalar, según el televisero, una inimaginable deslealtad de Sofía Suezcún a Kiko Jiménez. Omar Suárez ha revelado en Vamos a ver lo que Maite Galdeano va diciendo de Kiko Jiménez por los pasillos de Telecinco. También ha comentado un poco la relación tan infructuosa que hay entre yerno y suegra, ¿no? Que, bueno, nos hacen parecer una cosa en redes sociales, siempre están con vídeos muy graciosos, cocinando... Bueno, la falta de respeto entre los dos son total, ¿no? O sea, como él a su propia suegra le pasa, yo qué sé, un consolador por la boca, no sé, cosas así. Y de tipo Kiko Jiménez, es que no hace falta decidir más, ¿no? No hace falta explicar mucho más. Bueno, este viernes Sofía Suezcún y Kiko Jiménez se sentarán en el plató de De Viernes para aclarar todas las polémicas abiertas tras su previento al estar. Aprovechando esta entrevista, Omar Suárez ha dejado todo descolocado en Vamos a ver, al airear, una información que podría poner en jaque la relación de los dos. Antes de esta entrevista en De Viernes, Omar Suárez no dudaba en dejar, es decir, ayer por la mañana, en algunas claves para que los colaboradores del espacio le preguntaran por ellas, tanto a Sofía como a Kiko Jiménez. Pero sin duda el colaborador sorprendía al destapar lo que Maite de Galdeano va diciendo de su yerno por los pasillos de Telecinco. La verdad que tampoco tiene muchas luces Maite de Galdeano, pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, que una cosa es lo que... Y mira que se mordía la lengua en Superviviente, estaba muy seria, ¿eh? Pues no obstante, por los pasillos parece ser que habla más de lo que debe, ¿no? Bueno, hemos visto todos los frentes abiertos que tienen, a mí me gustaría que les preguntaran algunas cositas. En primer lugar, sabemos de la mala relación de Maite de Galdeano con Kiko, sus vaivenes. Pero la gran pregunta es si Kiko sabe y es consciente de las cosas que va diciendo de él en público en este pasillo Maite, que ha dicho verdaderas barbaridades que no se pueden reproducir. Ya os digo, los tres, Kiko, Sofía y Maite, son iguales a la hora de expresarse, de faltar el respeto, de no utilizar a lo mejor unos vocablos que en televisión deben de ser adecuados, incluso para el horario que a veces se utiliza. Bueno, o sea, en realidad no le tiene cariño Maite a Kiko, preguntaba sorprendida Adriana Dorronsoro, la presentadora de Vamos a Ver. ¿Cómo va a tenerle cariño con lo que dice delante de compañero? Reaccionado Omar. ¿Y qué dice? Preguntaba Kike Calleja. No puedo reproducirlo ni por el horario ni por nada. Lo que puedo decir es que Maite ha dicho que su hija no puede ni quiere que sea madre con Kiko. Bueno, Maite Galdeano siempre, no sé si recordáis los vídeos de GH16 y en adelante, bueno, ha hecho cosas terribles, decirle no te acuestes con Suso, hazle una gallola y yo me quedo como perdona. O sea, Maite Galdeano es que no nos acordamos ni la mitad de las cosas que ha ido diciendo en los últimos años, pero ha sido repugnante las cosas que ha dicho de su hija y de los chicos con los que ha estado. Increíble. Bueno, tras ella Antonio Rossi le cuestionaba si no le considera buena persona. A lo que Omar Suárez respondía que no le considera buena persona ni que tenga valores. Valores, le preguntaba Rossi. Vamos a decir que se ha metido hasta con los genes de Kiko. Lejos de quedarse ahí, aquí vamos con el tema de la infidelidad. Omar Suárez dejaba caer que Sofía Suez Kun podría haber tonteado con otro concursante de Super Eventual Estar y que jamás nadie pensaría. Es decir, ya descartamos que ni es Bosco ni ninguno de los amiguitos, Abraham ni Logan, ¿no? Esa es un poco la cuestión. ¿Quién sería? Bueno, pues vamos a ver el vídeo de Carito, que sí que lo tenemos aquí. La gran pregunta es si Kiko sabe realmente y es consciente de lo que Maite va diciendo de él, además en público. En este pasillo, Maite ha dicho auténticas barbaridades que no se podrían decir ahora mismo. O sea, fijaros, eh. Maite, lo que está diciendo... A ver, Omar Suárez más o menos confiable y sobre todo tampoco me extraña lo que está diciendo. Que vaya por los pasillos hablando mal de Kiko, viniendo de Maite, tampoco me extraña. O sea, ¿no se piden en realidad cariño? ¿No le tiene Maite cariño a Kiko? Claro, es que eso, la pregunta está muy bien hecha porque es que realmente nosotros lo que vemos por redes sociales es, pues eso, siempre bromitas entre ellos. Pero claro, esos son dos, tres momentos al día, pero realmente Maite tiene una forma de ser y Kiko tiene una forma de ser que los dos chocan mucho. Parece ser que nos enteramos en este último reality que chocan mucho hasta tal punto que si no está Sofía de por medio, pues acaban bastante mal, ¿no? ¿Cómo puede tenerle cariño? ¿Pero lo dice delante de compañeros? No, es que lo dice delante de compañeros, delante de trabajadores en esta casa. Yo no puedo reproducirlo ni por horario, ni por el medio, ni por la madre. No, más o menos. O sí que estamos de decir que Maite ha dicho... No, más o menos no, es que si por horario no se puede reproducir, no se puede... O sea, vamos a ver, lo echan por la mañana y horario, en teoría infantil, ¿no? Y no se pueden decir ciertas cosas, ¿no? Mi hija Sofía no puede, ni quiero que sea madre con Kiko por... No lo considera buena persona. No considera ninguna persona ni que tenga... Pero que esto no es nuevo, ¿eh? Esto de que no quiera que tenga hijos, o sea... Maite la quiere para ella sola. Tenga... Sola, sola, sola. Valores. Vamos a decir que se ha metido hasta con los genes de Kiko. O sea, pero cosas muy, muy desagradables. Y luego otra cosa que también me gustaría que se planteara esta noche porque... Bueno, yo me imagino cuando dice que se ha metido hasta con los genes... Eh... Que le parece feo o que... O que... Yo qué sé, ¿no? ¿Saldría con esos ojos o con esas orejas? Yo qué sé, un ejemplo, no tengo ni idea. Cuando se mete con los genes... Bueno, también se está queriendo referir a... Digamos, a los consuegros, ¿no? A los padres de él también. Puede que vayan por ahí los tiros. En fin. Es que... Maite siempre lo ha dicho. Que no te... O sea, que... Que no te arrime a los hombres. Que la quiere pa' ella. La quiere pa' ella. Eh... Durante Supervivientes a Sofía se le ha reaccionado, por ejemplo, con Bosco. Esas imágenes que nunca se han llegado a aclarar. Incluso con Logan y demás. Pero a mí me dicen que lo que no ha salido a la luz de esta edición es que Sofía se podría haber insinuado a otro concursante. Aquí atento, porque lo que dice ahora es y no es quien pensar. Y como dando a entender, se descarta a Bosco, porque el primero que vamos a pensar es Bosco, por lo del beso. Pero si dice que es quien menos nos pensamos, ¿quién queda? Jorge Pérez, Alejandro Nieto, ¿quién queda? O sea, Abraham no cuenta, Logan no cuenta, Bosco tampoco. O Jorge Pérez o Alejandro Nieto, ¿no? Supervivientes, hasta límites insospechados. Porque dicen cómo fue directamente. Ella se acerca a esta persona y le dice, ¿te gustan mis labios? Pues pruébalos. Y este chico se aleja. Es que no tengo la autorización para contarlo. Solo te digo que es un nombre que ninguno nos esperábamos. Es que, claro, si es un nombre que ninguno nos esperábamos y ha sido dentro del concurso, solo ha podido ser a Jorge Pérez o Alejandro Nieto. Alejandro Nieto no, porque lo hubiera dicho el otro día, con lo cual solamente quedaría Jorge Pérez. Poniendo la prueba, a lo mejor, por aquello que hizo con Alba Carrillo. Solamente puede ser Jorge Pérez. A mí me sorprende, porque conociendo a Kiko... A mí Kiko, por ejemplo, no está más abuelado mal de Maite. Sí que es verdad que tiene una relación bastante rara. A mí me parece raro. Y que él también hace muchas cosas porque esa relación vaya bien. Y, de hecho, el distanciamiento vino por un problema entre ellos. Bueno, aquí tiene otro en este vídeo metido carito. Me encantan los hombres. Además de hablar sobre su actitud y lo imposible que le hicieron la vida al resto de concursantes, la Navarra también tuvo palabras y alguna que otra acusación hacia Suso. Maite afirmó, esto ya hace mucho tiempo, que al joven le parecía atractivo y que no le hubiera importado haberse acostado con él. Ante la incredulidad de la periodista, Maite confesó que Suso no sería el primer chico que compartiría con su hija. Me encantan los hombres, me encanta el tema. O sea, increíble, ¿no? No sé si hay algo más. Un segundo. Bueno, estas son las cosas que vemos que siempre os digo. Es que hacen este tipo de cosas. Claro, nos venden esto, luego nos creemos que están ellos de buena, pero no es así. Bueno, esto es lo que os decía antes, ¿no? Maite, su hija, Sofía en GH16. No te trinques a Suso. Házele una japa. O sea, Maite ha llegado a llamar, come pingas a su propia hija. Madre mía, lo que tengo que estar sustituyendo todo el tiempo. O sea, para que os fijéis. ¿Cómo lo que me están haciendo aquí, Dios mío? Bueno, aquí, consolador para arriba, para abajo. O sea, es que es lamentable, de verdad. Es lamentable. Lo dejamos por aquí, mi gente. Me van a escapar el vídeo como sigamos así. Y bueno, esto es lo que hay. No sé qué os ha parecido. Dejadmelo en comentarios, siempre de forma respetuosa. Un saludo.